Nos acompaña la señora Rebeca Nieves, ella es presidente de la Junta Administradora de Agua Potable Regional San Gerardo, con ella vamos a tratar temas vinculantes a la organización a la cual se pertenece antes de ello a la situación que hace una semana y un poco más se diera en torno a declaraciones de la señora Teniente Política San Gerardo, Margit Padilla, quien manifestaba que existe cierta presión de algunas organizaciones hacia quienes no apoyan actividades mineras principalmente en San Gerardo. Bueno, luego la Teniente Política hizo una aclaración que se refería que lo dicho hacía referencia exactamente hacia la comunidad de Cauquil. ¿Algún comentario al respecto, doña Rebeca? Bienvenida, buenas noches. Bueno, buenas noches a usted y agradecerle por permitirnos hacer esta aclaración y también a toda la ciudadanía de Girón y a su vez quizás fuera del país que llegan por estos medios. En realidad sí quisiera hacer una aclaración en realidad porque decían que es la San Gerardo, la Junta Administradora de Agua Potable de San Gerardo, en la cual nosotros no estamos haciendo ese tipo de chantaje, diría, porque es chantajear a la gente. Cuando todo ciudadano, toda persona tiene sus derechos, entonces ¿cómo no? ¿por qué meternos con lo que es agua para el consumo de la ciudadanía? Entonces, hacer una aclaración, por eso yo incluso había pedido la réplica y por eso es que mi presencia acá más que nada, de que la Junta Administradora de Agua Potable en ningún momento exige ni obliga a nadie a salir a las marchas ni tampoco prohíbe. O sea, tiene la libertad de la gente opinar y tiene la libertad de la gente de tomar sus propias decisiones. Quizás alguna equivocación de la señora Teniente Político salió con decir que era la Junta de Agua Potable, pero lamentablemente no se explicaba dónde, ¿no? Luego ratificó que era Cauquil. Yo no podría decir es Cauquil porque, o sea, mal haría de decir si es Cauquil, porque en realidad no conozco. Cada directiva tiene sus reglamentos, sus estatutos, cada directiva tiene. Pero yo no quisiera que nadie juegue con lo que es aguas de consumo. Y de la Junta que usted administra no hay ningún tipo de presiones y las personas tienen su voluntad de apoyar o no cualquier actividad. Bueno, yo creo que todo ciudadano, como le dije, ¿no? Nuestra Junta Administradora en ningún momento tiene, incluso yo tengo aquí los estatutos, los reglamentos, cuáles son las sanciones, cuáles son lo que tienen que seguir los, los, en este caso serían los ciudadanos quienes consumen el agua potable, ¿no? No tenemos por qué nosotros presionar ni apoyen o no apoyen. Yo creo que cada ciudadano tiene todo su derecho, como le dije, está en su obligación de cumplir y estará viendo si es que es beneficioso o no es beneficioso. Ahora, esta situación en cuanto a la actividad minera que hace presencia, no en explotación, sino en cuanto a búsqueda, a ver si es que hay, no hay a lo como ellos manifiestan. Decía la tema de política que hay división en la parruquia de San Gerardo. Vea, señor periodista, yo creo que en mi caso que conozco y he hablado con la gente, un ejemplo, todos los domingos, los primeros domingos de cada mes, yo estoy directamente con el contacto con la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué digo directamente? Porque estamos en el cobro de mensuales en la oficina de la Junta de Agua Potable. Un ejemplo, ayer pasó, no hay un comentario de división, o sea, yo quisiera recalcar en eso, no hay esa división por el proyecto allá. Quizás alguna gente no estén de acuerdo, no estén, como dije, todos respetamos todos los criterios de toda ciudadana, respetamos sus derechos, entonces yo en este caso digo que no hay una división. Quizás habrá alguna diferencia, que es muy distinto a una división, porque una división usted no puede ir y conversar con la gente, ¿no? O sea, ella tiene todos sus argumentos, pero que en este caso no hay esa división. Totalmente, o sea, quizás habrá en alguna comunidad, pero no el 100%. Entonces es muy diferente, o ponerle en ese plano a la parruquia de San Gerardo y decir, está dividida por el tema minero, totalmente falso. No hay esa división. No hay esa división, incluso un ejemplo, se ve estos fines de semana, Cauquil ha estado de fiestas, todo el mundo ha estado en las fiestas, o sea, si hubiera una división nadie participara en una fiesta. Ya. Ahora yendo al tema de la Junta Administradora de Agua Potable, ¿cómo están trabajando con respecto a la actividad que les convoca? Y obviamente esta situación del agua muy primordial en el área rural y en la cual se desenvuelve la comunidad y la parruquia San Gerardo. Bueno, en este caso, un ejemplo, la Junta Administradora de Agua Potable, es por seis miembros del directorio. Como le dije, el directorio está casi completo acá afuera, esperándome. Nos catalogamos por esa participación en toda actividad que estemos. Igual, cuando tenemos talleres de capacitación, nos estamos preparando, porque hay diferentes cosas de aprender y poner en práctica, socios, ¿no? En este caso somos yo, la presidenta, no hay vicepresidente, hay primero y segundo vocal, secretaria y tesorera. Quienes manejamos totalmente el sistema de un ejemplo, hemos hecho, le digo, hemos hecho una contabilidad, este rato tenemos un programa de contabilidad muy interesante en la parroquia, que tenemos un ejemplo de cobro de mensuales, ¿no? Antes rellenaban las facturas a mano, este rato ya rellenamos todo a través de la computadora, a través de esas cosas. Entonces, que no es un mejor servicio para la gente, para que no esté esperando. Quizás a veces tenemos algunas dificultades por el sistema de internet, alguna cosa. La oficina está totalmente equipada con internet, con teléfono y todo en la oficina, que tenemos igual, por cierto, en la junta parroquial, un local que nos tienen dado. Estamos haciendo. Y también un ejemplo, estamos, cómo no ir controlando todos los meses, hacemos lo que es monitoreo de agua. Eso está totalmente, nos garantiza el servicio que estamos dando a la población, ¿no? Ya. Totalmente le digo, porque estamos midiendo caudales de entrada y salida mensual, los análisis del agua hacemos acá en el municipio mismo, en el laboratorio, cuando ya necesitamos hacer algún análisis más completo todavía de lo que es hierro, calcio, esas cosas. Y quizás algunas cosas en este caso, por tema minero, que les digan. Por ejemplo, llevamos a etapa cuenca. No hemos tenido ningún problema, nos han puesto en la mejor categoría del agua de la parroquia San Gerardo, porque tiene un buen sistema de manejo, un buen sistema de tanques de filtros, que si es que pueden ir ustedes como medios de comunicación a verificar, podemos hacerlo. Entonces, un ejemplo, eso nos garantiza la calidad, cantidad, que estamos beneficiando a la parroquia de San Gerardo. No hay ninguna variación en cuanto, como usted nos manifiesta la calidad del agua y es óptimo en toda la parroquia de San Gerardo. Es totalmente, es incluso, bueno, no traje los análisis, los resultados, pero totalmente óptimo. Si usted va a la parroquia, incluso el doctor Ravila nos ha dicho que esa agua directamente usted puede coger de la llave y tomar, no pasa absolutamente nada. Ya, ahora, las personas cuando necesitan acceder, solicitar el servicio de agua potable, todo el trámite se hace a través de la Junta de Agua Administradora. Así es, un ejemplo, en este caso nosotros cuando entramos hace, ya va a ser cuatro años, entramos y vimos, un ejemplo, la gente que no tenía agua potable, ¿no? A los más lejanos, distantes, y decían, no tiene las escrituras, esa era la gran dificultad. Pero nosotros hemos reglamentado que tal vez a lo mejor a través de una declaración juramentada de bienes tiene derecho a hacer esa solicitud, ¿no? Nos hace la solicitud, nosotros inmediatamente hacemos la inspección y máximo en ocho días se está dando el servicio de agua potable. Esto hablando dentro del casco parroquial. Esto hablando dentro del casco parroquial, la comunidad de San Martín Grande y una parte de la comunidad del Vestión. Entonces está conformada por 250 usuarios y algunos que tienen dos derechos, un ejemplo que catalogamos casi como, que digo, 280 socios. Es decir, usted podría afirmar que el servicio de agua potable en la comunidad de San Gerardo es el óptimo en cuanto a calidad, en cantidad y a la prestación de nuevos usuarios que podrían requerir. Totalmente estamos garantizando eso, licenciada. Totalmente estamos garantizando eso en cantidad, en calidad. Un ejemplo, si es que en agosto tenemos este rato, estamos entrando 3 litros punto 20 por segundo. O sea, le puedo decir con números porque estamos haciendo el monitoreo permanente. En febrero, en marzo, que son tiempos de invierno, teníamos entrando demasiado, incluso teníamos que mermar la cantidad de agua que entraba a la planta. ¿Desde dónde son las fuentes de captación del agua para San Gerardo? Bueno, la captación específicamente está entre el río Falso, ¿no? Pero nosotros no cogemos del río, sino cogemos de una vertiente que está incluso en el medio potrero. Tenemos ya mil metros cuadrados totalmente protegidos porque no pueden ser ganados absolutamente en la captación del agua. ¿Alguna debilidad que se pueda mencionar a lo mejor que se tiene dentro de la Junta Administradora del Agua Potable que sería necesario considerarla para mejorar aún el servicio? Yo creo que como debilidad no sería, ¿no? Porque yo si digo una debilidad, o sea, sería un ejemplo, sí, cómo no subir un ejemplo los mensuales, ¿no? Ya. Pero nosotros tenemos que medir también la capacidad del usuario, ¿no? Si es que puede o no puede, todos, quizás no todos puedan subir, pero sí hemos hecho una subida mensuales. Un ejemplo, cuando nosotros cogimos era un dólar, este rato estamos cobrando tres dólares, pero por 15 metros de consumo de agua potable. ¿Existe en San Gerardo también las personas que dan mal uso al agua potable, lavado de vehículos o regar huertas, ese tipo de situaciones que aquí en Girón se presentan ese problema? Bueno, en la parruquia de San Gerardo sí se ha dado ese problema e incluso hemos hecho un seguimiento total, ¿no? Para eso la asamblea, a través de los estatutos y reglamentos, hemos puesto una sanción incluso. Hemos mermado este rato totalmente el consumo en ganado que den agua, en huestos, un ejemplo, porque para eso hay otro sistema de agua, ¿no? Entonces no pueden hacer utilidad porque este manejo sí cuesta. Ya. Entonces hay que capacitar, hay que preparar a la gente también en ese sentido. Bueno, doña Rebeca nos ha manifestado de que en la parruquia de San Gerardo a nadie se le amenaza ni siquiera decir se le va a cortar el agua si es que no apoyan alguna tendencia. También nos manifiesta de que no existe división, a lo mejor sí diferencias de criterio como es normal. Y también nos ha manifestado de que en San Gerardo el ruido de agua potable llega a todas las personas en buena calidad y también en cantidad para todos. ¿Algo más que acotar, doña Rebeca? No, más bien agradecerle a ustedes despacio y queda abierta la posibilidad que ustedes nos inviten a la planta, o sea, invitales más bien, formalmente. Cuando quieran, están totalmente las puestas de la planta del agua potable para que ustedes nos visiten. O sea, que verifiquen la calidad y lo que nosotros venimos a decir acá. Agradecemos a doña Rebeca Nieves y obviamente en algún momento estaremos de visita para dar a conocer a la ciudadanía sobre cómo se maneja el sistema de agua potable en la parroquia San Gerardo. Gracias, doña Rebeca Nieves. Nos vamos nosotros a una pausa y regresamos enseguida. Muchas gracias.